Hola amigos, que tal, muy buenos días, no, más bien buenas tardes, este, ya estoy aquí preparando la comida de hoy, como pueden ver, estoy aquí este, cociendo chile, chile catarina, que es este, chile catarina, lo estoy cociendo con jitomate, ajo y cebolla, ya que esté bien cocidito, en una sartén, voy a freír tantito aceite, este, y ya que esté bien caliente el aceite, voy a, voy a moler el chile, bien molidito y bien, bien colado para que no lleve, no lleve semillas, porque hacen daño, y ya después le voy a agregar chicharrón, aquí está el chicharrón, lo voy a hacer carnudito, bueno es más carnudito que delgado, porque a mi familia le gusta el chicharrón carnudito, así como está, y esa va a ser la comida de hoy, chicharrón en salsa roja, con unos nopalitos que ya tengo aquí, aquí están los nopalitos, y los nopalitos los voy a hacer este, los voy a hacer asados con poquito orégano y voy a citronarles cebollita, esa es la comida de hoy, aprovecho para mandarles un saludo, cuídense mucho, que tengan un bonito día, que Dios los bendiga, y este, y ya, ahorita que ya hice yo la salsita y que le ponga el chicharrón, ya les muestro otro video donde ya se esté sazonando el chicharrón en la salsita, y les enseño los nopales ya cocidos, ok, este es mi menú de hoy, chicharróncito en salsa roja, con chile catarina y jitomate, nopalitos asados, con su cebollita, y les voy a poner poquito orégano, cebollita citronadita, y esa es la comida de hoy, que pasen una bonita tarde, cuídense mucho, y nos vemos pronto en otro video, bye.